IM67 Senso Sonidos que podrás escuchar a través de los auriculares incorporados en las gafas Podrás elegir la intensidad y las zonas de presión El masaje por presión de aire incluye 4 programas de masaje con distintas presiones de aire para las zonas de ojos y 100 También podrás seleccionar entre 10 tipos de masajes por vibración El masaje por calor infrarrojo dispone de 2 niveles de temperatura 30 o 45 grados Y para terminar de evadirte podrás elegir el sonido que más te relaje entre los 6 tipos de sonidos naturales memorizados en el mando En una sesión de relajación con las gafas Senso de Tecnovita by BH obtendrás múltiples beneficios Masaje ocular relajante Terapia antiestrés Elimina el insomnio Incremente el suministro de oxígeno al cerebro Mejora la circulación sanguínea en la zona ocular Elimina ojeras Y alivia dolores de cabeza Además puedes utilizar las gafas con pilas o conectarlas a la red eléctrica Tú eliges Tómate un respiro ante el estrés Y abre los ojos a un mundo de relax total Con las nuevas gafas Senso de Tecnovita by BH Muchas gracias Teguém Tchau Teguém Gracias por ver el video.